Tenemos que esperar para entrar a la casa, ya estoy emocionado No lo sé, pero es que me sorprendió lo de la luna llena, güey O sea, ve, no inventes ¿Crees que sea real? Yo la verdad no lo sé, quién sabe Pero estoy muy emocionado ya por entrar Tercer día en Roanoke Y vamos a punto de entrar A la casa de la carnicera